En un evento multitudinario que abarroto la explanada del Espíritu Santo, Carlos Soto, candidato del PAN a la presidencia de Zamora, cerró su campaña electoral con una muestra de apoyo impresionante por parte de miles de ciudadanos. El candidato agradeció profundamente el respaldo recibido durante los casi 45 días de campaña, durante los cuales se escuchó de primera mano las peticiones y necesidades de los zamoranos. Carlos Soto destacó que lo más que escuchó fueron agradecimientos por su labor y un clamor unánime que no regresen los malos gobiernos, aquellos que se caracterizan por la confrontación y la división. Carlos Soto prometió y se comprometió ante todos los zamoranos a seguir trabajando por un Zamora mejor, con la firme visión de convertirle en la mejor ciudad del Estado, recordó los logros alcanzados en los últimos tres años, como la Universidad Michoacana y San Nicolás de Hidalgo, una universidad de gran prestigio que ofrece más opciones educativas para los jóvenes. Además mencionó la renovación de la calzada, aún un ejemplo de movilidad urbana. El pulmón verde más importante es Zamora, que hoy luce hermoso y pletórico. También destacó la planta de tratamiento de aguas, que pronto tratará el 100% de las aguas residuales de la ciudad, entre muchas otras iniciativas que han transformado a Zamora. Informo Barret 113, Luzma Cervantes.